En una operación de desembarque que no se veía desde hace casi dos décadas, fueron descargados en Terminal Cerros de Valparaíso, Tecebal, dos remolcadores destinados a la flota de Saam. Las unidades arribaron a bordo del carguero BBC Emerald, procedente de Vietnam, después de casi un mes de navegación y fueron desembarcadas en una cuidadosa maniobra dada la envergadura y peso de las naves. 400 toneladas cada remolcador, que se operan a través de dos grúas, dos grúas de 450 toneladas cada una, que tienen que funcionar de manera secuencial, de manera de mantener el remolcador en una sola línea y llevarlo al agua sin producirle daño y también, por supuesto, sin colisionar con el otro remolcador que está a la espera de la descarga. Bautizado con nombres de aves chilenas, como es tradición en Saam, se trata de los remolcadores Mirlo y Tordo, dos unidades asimutales, modelo Damen ASD 2411, de 24 metros de eslora y 11 metros de manga, construidos por el astillero holandés Damen Gorichem. El diseño que tienen lo hace en un remolcador muy compacto y con una alta potencia, lo hace muy versátil y muy maniobrable, sobre todo para puertos que son con espacio restringido. Así que la idea es usar estos remolcadores en el puerto de San Antonio y esperamos lograr de ellos el mejor rendimiento. Los remolcadores Mirlo y Tordo se suman al Yunco y Guairabo, recién llegados al país, con lo que la flota en Chile suma 22 unidades. La división remolcadores de Saam está presente en 12 países a lo largo de América y en más de 70 puertos. Cuenta con una flota total de 188 remolcadores, consolidada líder en América y cuarto operador a nivel mundial.